Y esto es duro, puro y bien seguro Si, aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy Y aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy Duro, reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro, reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Reggaeton puro pa' que tú lo muevas bien duro Dímelo otra vez Reggaeton puro pa' que tú lo goces locuro Llego a la disco y te veo en la esquina Muevo mi cadera para abajo y para arriba Yo te veo lento también un poco inquieto Y es que no soporta todito mi movimiento Dame lo que tienes ahí No te pares papi Ven aquí Saca lo que tienes pa' llevar Que esta noche te voy a dar un poco de mochandón Con todo mi reggaeton bien duro American Blondie Bien duro Reggaeton duro Mira lo que traigo pa' ti Dímelo papito si te gusta así puro Dímelo otra vez Reggaeton puro pa' que tú lo muevas bien duro Puro Reggaeton puro pa' que tú lo goces locuro Pero yo te advierto que vengo bien ardiente Yo soy una mami con la sangre muy caliente Yo te doy de frente y no soy indecente A mí me lo suda lo que diga toda la gente Una nena corriente esa es para Vicente No busco jinete pues muevo mi trinquete Pa' eso tengo dueño muy inteligente Él me pone el freno cuando sabe que yo quiero bien duro Reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro ¿Cómo? ¿Cómo? Reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Blondie ¿Cómo ves? Reggaeton puro pa' que tú lo muevas bien duro Puro Dímelo otra vez Reggaeton puro Vamos todos duro, puro, bien seguro Sí Aunque no quieran yo te doy Y aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy Y aunque no quieran Bien duro ¿Cómo? ¿Cómo? Reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro ¿Bondie cómo ves? Reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Díselo Blondie Reggaeton puro pa' que tú lo muevas bien duro Puro Dímelo otra vez Reggaeton puro pa' que tú lo goces lo juro Sí Y esto es mi nuevo estilo musical American Blondie Dale, 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 dale Dale, 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 dale Duro Bueno, dame, dale, dale, dale Segaine con duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro Dragaine con duro Segaine con duro Dímelo papito si te gusta así